Vamos a estar pregando sobre el tema cuando nosotros no estamos en control. Dios está en control. El libro de los hechos nos revela que no estamos en control aún haciendo la voluntad de Dios. Parece contradictorio esto, oiga. Aún usted está haciendo la voluntad de Dios no está en control. Y cosas malas te pasan. Y esto lo vamos a ver. ¿Y por qué me está pasando a mí si me estoy portando bien? Vamos a ver a la palabra de Dios. Cálmese, siéntese, relájese, póngase sus cinturones y escuchen. Amén. Vamos a establecer que el único que está en control total es Dios. A veces pecamos porque queremos estar en control de todas las cosas. Y ese es derecho exclusivo de Dios. En Salmos 24.1 En Salmos 24.1 De Jehová en la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. En Salmos 24.1 Ese aire es suyo es de Dios. Es de Dios. Ese espíritu que quiere seguir. El día que el espíritu se lo hace a Dios usted muere. Ese espíritu que está en control ahorita a tu sistema a tu cerebro sangre y pushes blood to all your systems and to your brain es tuyo. Is it yours? Es de Dios. It belongs to God. Lo dice aquí. The Bible says it here. De Jehová en la tierra y su plenitud y lo que en él habita por eso usted debe amar a Dios bendecir a Dios humillarse delante de la mano poderosa de Dios porque él está en control de todo. Gloria sea al hombre Jesús. Isaías 45.18 Isaías 45.18 Porque así dijo Jehová que creó los cielos Todo el universo todo lo que usted ve y todo lo que no ve All the universe what you see and what you don't see ¿Quién lo creó? Who created it? Dios. Dios. Él es Dios el que formó la tierra. He is God who has fashioned and made the earth. La formó le dio forma fashioned it he made it he formed it y la compuso and he founded it la compuso it's like a compost it's like a compost para la palabra he fashioned it he founded it entonces no es obra de casualidad so it's not by coincidence Dios la compuso God fashioned it he formed it y cuando fui a ver sobre la tierra aparece esta palabra que aparece en la Biblia 2800 años atrás puso esa palabra Dios ahí en el libro de Isaías entonces cuando usted ve la enciclopedia dice la composición de la tierra Dios le creó un centro a la tierra Dios creó capas layers en la tierra Dios creó una capa vegetal en la tierra Dios puso árboles Dios puso una atmósfera en la que nosotros podamos respirar Dios creó el oxígeno entonces usted lee ese texto pero usted se muere y yo me muero y puede pasar varias generaciones sin entender y comprender la composición de los cielos y de la tierra de los cielos y de la tierra ¿quién está en el control? ¿quién está en el control? Dios está en el control ¿cuánto bendicen a Dios? I'll make him bless God hay un texto en la Biblia que dice que considera a los hombres de la tierra como que fuera ¿qué? ¿hay un texto en la Biblia? en la Biblia he considers men on earth like what? gusanos like worms y por qué muchos de nosotros queremos estar en control y por qué muchos de nosotros queremos estar en control está bueno se nos ha dado cierto poder it's good it's good we have been given limited power ¿cuántos están enojados en este día? Dios te dijo que hoy gozo deja de estar enojado deja de estar enojado deja de estar enojado no te lo ves por gusto goza a ti es un privilegio que Dios te ha dado es una actitud y ahorita se lo voy a probar en la palabra que en medio de la prueba podemos estar gozosos en medio de la prueba podemos estar regocijando es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros gloria sea a lo que Jesús entonces el mínimo detalle usted puede ver la grandeza de Dios ¿cuántos de ustedes han visto a un hummingbird como se llama en español sin quedar buro de repente el corrido a hummingbird ¿cuántos de ustedes lo han visto parado en una rama? parado así que no puedo ¿cuánto lo han visto? que está parado nunca lo he visto yo no sé cómo luces cuando él está parado pero su ala a una velocidad ahorita que estuve en Nicaragua lo estuve viendo llegó al jardín y había unas rosas rojas y él llegaba no son rosas son otras parecidas que tienen mucha miel y él va con el piquito lo mete en la flor y no para se chupa esta saca toda la miel y va a otra y no para el Dios que te encontró en tu vida hizo ese movimiento con ese detalle denle la gloria a Dios todas esas pequeñas cosas que tú ves todo ese detalle él se tomó su tiempo para hacerlo él está en control vivimos en un mundo imperfecto caído porque usted tiene tantas pruebas tantas luchas tantas batallas aunque esté haciendo la voluntad anote esto si no lo ha notado 1 Pedro 4 19 de modo los que padecen según la voluntad de Dios 1 Pedro 4 19 de modo los que padecen según la voluntad de Dios ¿cuánto están sufriendo hoy en este día? ¿cuánto están sufriendo? ¿cuánto están bajo pruebas o luchas o situaciones difíciles? y usted está en la voluntad de Dios porque hay algunos que están sufriendo por rebeldes están recibiendo consecuencias por rebeldes por otros cristianos pero los que están dice acá miren de modo los que padecen o sea que los que están haciendo la voluntad de Dios también padecen pero es mejor padecer haciendo la voluntad de Dios porque hay recompensa ahora si yo estoy haciendo la voluntad de Dios pero padezco o sufro miren el consejo de Dios encomiende sus almas al fiel creador y haga el bien no crean que por estar haciendo lo bueno le va a ir bien siempre ¿por qué? se lo acabo de decir un mundo perfecto Jesús lo dijo el Dios de este siglo es Satanás el príncipe de la tiniebla y es un reino de luz contra el reino de las tinieblas y estamos batallando y estamos luchando y estamos en guerra y estamos en guerra te piensas que van a ir al evangelio y todo hace tu color de rosa hay batalla usted va a encontrar oposición por hacer la voluntad de Dios ahora si vamos a la historia del apóstol Pablo en el libro de los hechos 16-7 dice y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bithinia oiga bien esto pero el Espíritu o sea el Espíritu Santo en mayúsculo no se los permitió dijo el Señor no vayan a ir y obedientemente fueron a Macedonia como el Espíritu les indicaba Pablo obedeció a la visión que Dios les estaba dando y miramos en el 16-9 y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos el verso 10 dice cuando vio la visión enseguida procuramos partir a Macedonia oiga lo que dice la Biblia enseguida rápido rápido obedecer lo que Dios estaba dando no se tardaron en obedecer entendió que la visión venía de Dios y los estaba enviando a Macedonia dando por cierto dice el apóstol Pablo que Dios los llamaba para que les anuncias en el evangelio donde en Macedonia verso 12 dice que Filipos era la primera ciudad en Macedonia y ellos obedeciendo llegan a Filipos fueron a cumplir la voluntad de Dios iban en misión de llevar la palabra de Dios se encontraron con muchas mujeres ahí a las que les predicaron el evangelio y dicen que cuando Silas y Pablo iban a la oración eran cristianos que oraban ahora hay cristianos que no oran son cristianos modernos no necesitan orar por eso que no pueden quitar al diablo en sí this is why they can't take the devil from on top of themselves usted no puede vivir sin orar you cannot go without praying un soldado sin munición you are a soldier without ammunition te tiene que orar de buscar a Dios y entonces y entonces venía una muchacha y cuando él venía con Silas a orar y decía la muchacha estos son hijos del Dios altísimo estos son hijos de la salvación pero lo que querían era ver cómo se infiltraba el diablo y parecía bien que parecía bien y 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